Oiga, creo que usted se vería linda con un bebé Me vería linda con unos lentes braga, con un bolso Hermes Birkin Unos zapatos Jimmy Choo, un reloj bacherón Constantín Con un lindo maquillaje de Le Prairie, con el iPhone 50 antes que nadie Obviamente bajándome de un BMW M8 color azul con mi perrito Master en tibetán Mientras mi sugar daddy empresario a punto de morir de 80 años va detrás de mí Y mi porte espalda musculoso de 2 metros llamado Felipe Carga mis bolsas y caminamos por todo Rodeo Drive Mientras la prensa me sí, así me vería linda niñita tonta